Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? No existen las casualidades, no existen al menos en el fútbol. El primer equipo que han visitado el padre de Haaland junto con su representante Mino Arrayola fue el FC Barcelona. Está todo hecho, Laporta ya tiene todo atado para el mes de enero y anunciar el gran fichaje de Erling Braut Haaland. Todo este sacrificio que está haciendo el Barcelona en dejar ir a Messi, en dejar ir a Griezmann, en recortar las fichas, en vender jugadores, etc. Es para preparar la llegada del mega delantero mundial Erling Braut Haaland, que por cierto ya sale en la Wikipedia como jugador del Barcelona. No existen las casualidades. Esto ha sido todo por hoy amigos culés, no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.